Por otra parte, los organizadores del Riot Fest, que se realizará tan pronto como el próximo mes de septiembre en Douglas Park, anuncian cambios en el evento y todo esto con el fin de ganarse a los vecinos de North London, que se están oponiendo al festival. Yvonne Espitia nos cuenta en qué consisten esos cambios. En una reunión virtual, los organizadores del Riot Fest dieron a conocer una serie de cambios que buscan implementar este año con el objetivo de atender a las quejas de algunos residentes de North London que se oponen al evento. Algunas de las preocupaciones de la comunidad son... Cuando está el festival no hay estacionamientos, los que vivimos aquí de esta área no tenemos estacionamiento. La primera verdad en contra, porque no podemos traer a los niños y aquí las calles se llenan mucho y a veces hasta el mismo policía en que viva uno en el área de la casa, no se dejan entrar. O sea, es mucho problema con ese festival. El festival se realizará entre el 15 al 17 de septiembre. Tiene además de música, comida y vendedores. Dentro de los cambios que busca implementar, incluye nuevas medidas para manejar el tráfico. También controlar el ruido y rutas para acceder al parque. La idea es priorizar las necesidades de los hospitales que hay en la zona y el acceso a los residentes a sus hogares. Vamos a minimizar el impacto del sonido y algunas de las soluciones es que mantendremos las bocinas alejadas de los hospitales y direccionadas hacia una zona que tecnológicamente mantendrá los niveles de volumen adecuado. Agregan que se mantendrán abiertas las canchas de fútbol y de tenis, así como otras zonas que antes eran usadas por el personal técnico del festival. Son 105 reuniones que se han realizado desde que comenzó esta controversia, donde el distrito de parques, activistas, organizadores y residentes han participado para dar a conocer sus opiniones frente al evento, incluido personas a favor del festival. Me siento más a favor del Rayo Fest porque siento que invierten mucho dinero en este parque y hay mejoramiento en el área, aunque entiendo las preocupaciones de la gente. Ivonne Espitia, Noticiero, Telemundo, Chicago.